Andaba buscando Pero no encontré Alguien como tú Yo andaba buscando Pero no encontré Alguien como tú Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Y que me acostumbra a tu manera Y de tus besos que a mí me queman Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Y que me acostumbra a tu manera Y de tus ojos de niña buena Yo no quería enamorarme Pero de mi vida no pude sacarte Bebe mi corazón, pom, 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 pom Y tú eres la razón, son, 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 son Dímelo y te paso a buscar Estoy esperando una oportunidad Baby girl Baby girl Baby girl Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Y que me acostumbra a tu manera Y de tus besos que a mí me queman Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Y que me acostumbra a tu manera Y de tus ojos de niña buena Mi luz es bella Mi luz es bella Con ojos de una princesa Enseñame tú el camino Para llegar a tu corazón Oh, 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 oh Ven, dime ya Dímelo y te paso a buscar Estoy esperando una oportunidad Baby girl Baby girl Baby girl Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Y que me acostumbra a tu manera Y de tus besos que a mí me queman Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Y que me acostumbra a tu manera Y de tus ojos de niña buena Ba-ba-ba-ba-ba R-te-o en la casa digo bam Oh, 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 oh Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Que me acostumbra a tu manera Y de tus besos que a mí me queman Yo tengo un plan, plan, plan No te voy a fallar, yal, yal Que me acostumbra a tu manera Y de tus ojos de niña buena Gracias por ver el video